Comparados con otros años y habíamos llegado a una cierta estabilidad. Parece ser que los factores que implican en la violencia están incidiendo. Hay, sobre todo en la parte sur del estado, incursiones de grupos delictivos. Ha aumentado el número de gente asesinada. Y esto pues es una mala señal, primero, para la tranquilidad de la sociedad. Segundo, en el puerto de Mazatlán, como punto turístico y de inversiones, pues manda una señal negativa. Y a la larga o mediano plazo puede provocar que las inversiones huyan, que los turistas no se presenten. Pero que además los que vivimos en el estado de Sinaloa no tengamos la seguridad de transitar libremente y regresar sano y salvo a nuestro hogar. Después de haber cumplido con la labor que cada uno de nosotros tiene.